Y imagínate que te regalarán un muñeco perturbador. Decides quedártelo y empieza a hacer de tu vida un infierno. Tendrás que descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. ¿Tú crees que lo lograrías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer a Mary Shaw en el títere o silencio desde el mal. Esta es la historia de una pareja, Jamie y Lisa. Se encuentran tranquilamente en casa cuando alguien toca al timbre. Jamie abre la puerta, pero no hay nadie. Sí, un paquete con su nombre. Extrañado, lo agarra y lo abre junto a Lisa. Es una antigua caja donde dentro hay un muñeco. No saben quién se lo ha enviado, pero es muy, muy creepy. Vale, esto es una malísima idea. Nunca debes abrir paquetes que no esperas recibir, aunque esté tu nombre escrito en él. Dentro podría haber documentos falsos de fraude, productos en mal estado, sustancias ilegales o nocivas para la salud, dispositivos infectados con malware, agentes biológicos como virus o bacterias y, en el peor de los casos, una trampa que, al abrirla, active un mecanismo y ¡pumba! Algo que, aunque parezca poco probable, se han dado casos a lo largo de los años. Entre los 70 y 90, el asesino conocido como una bomber envió paquetes bomba a diferentes destinatarios. Al abrirlos, algunos sobrevivieron, pero otros no. En la década de los 2000, una serie de paquetes con explosivos fueron enviados a personas importantes de Suecia y Reino Unido. En 2018 ocurrió lo mismo con Estados Unidos y, el año pasado, 2022, con España. Esos son solo algunos de los casos, pero la lista continúa y continúa. Por eso, nunca manipuléis ni abráis paquetes de desconocidos, sin remite, como hace Jamie. Sino que, al verlo, debéis poneros a cubierto e informar a las autoridades. Existen unidades especiales en cada país que se encargan de manejar situaciones de este tipo, como la de desactivación de explosivos o la de manejo de materiales peligrosos. Pero bueno, en casa, Lisa deja el muñeco encima de la cama. Va al armario, se gira y se ha movido. ¡Qué extraño! Le coloca un cojín, una sábana y sonidos raros suenan. Piensa que es su novio, pero no. ¿Quién está provocando todo eso es el muñeco? Asustada, Lisa se acerca a él poco a poco y ¡pumba! Le apuñala y la lanza por los aires. Ella intenta, intenta escapar. Sin embargo, el muñeco vuelve y acaba con su vida. A los minutos, Jamie regresa a casa. Había ido a comprar la cena. Así, encuentra sangre en el suelo. ¿Es Lisa? Se pregunta. ¿O quién se encuentra bajo la sábana? Jamie camina hacia ella y... Sí, es su novia cadáver. Vale, si te encuentras a alguien debajo de tus sábanas, aunque sea un muñeco poseído, ¿qué debes hacer? Obviamente, acercarte y quitarlas como hace Lisa no, sino que ella debería haber agarrado algún objeto y haberlo lanzado a la cama para comprobar si el muñeco estaba vivo, si hacía algún ruido. También cerrar la puerta por si acaso y haberse marchado del apartamento para ponerse a salvo, llamando a la policía en el proceso. O, si no, como opción más arriesgada, haber agarrado la guitarra que había en su cuarto y haberla destrozado contra el muñeco. De estas formas, Lisa habría sobrevivido o, al menos, se habría defendido hasta que llegara su novio. Novio que, al día siguiente, es interrogado por el detective Lipton. Todo apunta a que él fue quien mató a Lisa, ya que nadie forzó la entrada de la casa y él fue la última persona que la vio con vida. Pero claro, Jamie tiene una prueba. El paquete que dejaron en su puerta. Un muñeco de ventriloquo. Algo que significa mal presagio en su ciudad natal. Esos muñecos atraen a la muerte. Obviamente, el detective no cree que el muñeco sea el asesino, sino Jamie. Él escuchó a su novia al entrar al apartamento, pero en ese momento ya estaba muerta. Ni siquiera tenía lengua para poder hablar. Es muy extraño. Por eso, quizás, arresten a Jamie. Vale, si supuestamente los muñecos de ventriloquo son mal presagio en la ciudad natal de Jamie, ¿por qué no se deshizo del muñeco en casa? Bueno, eso ya no tiene solución. Pero sí el hecho de demostrar que es inocente. Primero, podría decirle al detective que revisen las huellas dactilares de la caja que le enviaron. Quien fuera que lo hizo, seguramente también sea el asesino. Y, con suerte, si ha cometido otros crímenes, sus huellas estarán en la base de datos policiales. Segundo, Jamie tiene una coartada. Cuando Lisa era atacada por el muñeco, él se encontraba comprando la cena. Por lo tanto, podría demostrarle al detective que no estaba en casa en el momento del asesinato, enseñándole el recibo de la comida, o yendo al restaurante, y pidiéndoles las grabaciones de las cámaras de vigilancia de esa noche. Y, tercero, si nada de esto funcionara, él debería decir algo similar a invoco mi derecho a permanecer en silencio y mi derecho para hablar con un abogado. Así, el detective no podría usar nada que él diga en su contra, en un juicio. De esta forma, Jamie vuelve a casa. Mirando la caja donde estaba el muñeco, descubre que era propiedad de una tal Mary Shaw que vive en Ravensfer. Así que va para allá. Es una ciudad abandonada. Parece que la única persona que habita allí es quien vive en esta mansión. Jamie entra y una mujer le abre. Conoce su nombre y que su novia ha muerto. Es Ella, su madrastra, que vive con su padre, Edward. Hace tiempo que los dos no se veían, ya que no es el mejor padre del mundo. Pero ese no es el tema, sino un poema que solía leerle su madre cuando era niño. Cuidado con la mirada de Mary Shaw. No tiene hijos, solo muñecos. Y si la ves en tus sueños, nunca te atrevas a gritar. Poema que está relacionado con la muerte de Lisa. Pero Edward no le da importancia. Esto molesta a Jamie y se marcha. Vale. Entonces, si no gritas, Mary Shaw no puede atacarte según el poema. Por eso Lisa fue asesinada. Porque gritó. Para que esto no le ocurra a Jamie, tiene tres opciones. La primera es simplemente taparse la boca cuando Mary Shaw vaya a asustarle. Puede ser con la mano o con cualquier parte de su cuerpo o apretando los labios y los dientes para contener la reacción vocal. Para no gritar. La segunda opción es haciendo uso de algún objeto para también taparse la boca. Pero esta vez durante todo momento. Es decir, Jamie podría colocarse una mordaza, un trozo de cinta adhesiva, una máscara, un calcetín en la boca o lo que sea para que sus gritos no pudieran escucharse. Y la tercera opción sería haciendo uso de medicamentos. Aquellos que se utilizan para controlar la ansiedad como ansiolíticos o antidepresivos pueden reducir la respuesta de susto. Sigo. Cuando llega la noche, Jamie se hospeda en un motel. Se duerme y descubrimos que ha traído consigo al muñeco. Un gravísimo error. Ya que está vivo. Llama a Jamie e interrumpe su sueño. ¿Quién es esa mujer? Se pregunta. Es Mary Shaw. Pero cuando enciende la luz, desaparece. Habrá sido una pesadilla. Piensa. Pesadillas como las que tiene el forense al ver el cuerpo de Lisa. Se encuentra completamente destrozado. Igual que lo está Jamie en su funeral al día siguiente. Al acabar, se marcha y encuentra a una mujer en el bosque. Curioso, Jamie la sigue, pero quien se adelanta es ella. Es Marion, que sabe que el muñeco fue quien mató a Lisa. Es la mujer del forense. Parece que está loca, pero no. Le aconseja a Jamie enterrar el muñeco. Muñeco que fue creado por Mary Shaw. Su tumba está ahí mismo. Por eso, rápidamente, Jamie regresa al motel, agarra al muñeco, Billy, y se lo lleva al bosque. Lo enterrará en el cementerio de la ciudad, junto a la tumba de su dueña. Tumba donde está su nombre. Alguien lo desenterró. Así que, Jamie lo agarra y lo enterra de nuevo. Vale, esto es buena idea, pero me temo que enterrar a Billy no es suficiente. Hay mejores alternativas para deshacerse de él. Primero, encerrándolo en una vitrina de vidrio bendecida, como ocurre con la muñeca Annabelle, para que así no cause ningún daño. Segundo, meterlo en un horno y quemarlo vivo. Como los muñecos de ventriloquo suelen hacerse con madera o plástico, Billy prendería fácil ante cualquier fuego. Y, tercero, mediante cualquiera de las formas que se muestran en las películas de Chucky, el muñeco diabólico. Disparándole en el corazón por hiperinflación, metiéndole una manguera en la boca y explotándole el cuerpo, tirándolo a un superventilador, cagándole a disparos, cortándole la cabeza, disparándole también en la cabeza o golpearlo hasta la muerte. Ya que, esa es la mejor opción. Meterle un puntazo y destrozarlo. Por ridículo que suene, es un simple muñeco. Muñeco que Jamie se encuentra al volver al motel y al detective. Él lo ha seguido y es quien ha desenterrado al muñeco. Piensa que es una prueba del asesinato de Lisa. Asesinato que Jamie vuelve a decirle que no cometió. Le enviaron un paquete. Alguien sacó a Billy de su tumba y Jamie solo quería devolverlo a su sitio con su dueña Mary Shaw, mujer que enterraron con sus muñecos. Como era de esperar, esta historia no convence al detective, agarra a Billy y se marcha. Se ha hospedado en la habitación de al lado. Por eso, por la mañana, cuando se marcha a comisaría, Jamie entra, se lleva el muñeco y se lo enseña a Marion, la única persona que sabe que Mary Shaw es la asesina. Ella y su marido el forense, que le cuenta la verdad. Mary Shaw era una ventriloquia que perdió la voz. Concretamente, daba una actuación en un teatro que siempre se llenaba de espectadores. Actuación que llevaba a cabo con Billy. Como ventriloquia, Mary Shaw movía los labios cuando hablaba al muñeco, pero no, estaba vivo. Los dos podían hablar a la vez. Ese fue el motivo de que la asesinaran a los meses. Nunca se supo quién fue, pero sí que, en su testamento, ella mencionó querer ser convertida en muñeca. Con esa forma, atacó al forense cuando era pequeño. Menos mal que llegó su padre, también forense, y le salvó la vida. Eso sí, desde que Mary Shaw fue enterrada, las muertes no han cesado en la ciudad. A todas las víctimas siempre les falta la lengua y les roba la voz. Lisa fue la última. Vale, lo importante aquí es esta escena. ¿Cuándo aparece Mary Shaw? Cuando el forense niño se tapa la boca, llega su padre, enciende las luces y la mujer desaparece, ya que ese es otro punto débil suyo, la luz. En lugares iluminados, nunca puede atacar. Lo hemos visto en varios momentos de la película. Por lo tanto, colocándose una armadura de luces, Jamie jamás podría ser atacado, como esta chaqueta o como los trajes que usan estos bailarines. Para crear la armadura, bastaría con un par de luces de navidad o luces LED pegadas a una prenda de ropa superior y conectadas a una batería portátil que aguante toda la noche cuando no hay luz solar, cuando ataca Mary Shaw. También podría ser útil colocarse luces en los zapatos, en el cinturón, en los brazos y en el pecho. Por ahora, con todo esto, Jamie viviría. Pero bueno, para obtener respuestas, él se dirige al teatro donde actuaba Mary Shaw, teatro que está en una isla que lleva años abandonado. Todo está completamente destruido. Subiendo a los andenes del escenario, Jamie llega a una habitación, el backstage de Mary Shaw. Allí, él encuentra un libro. Hay diseños de sus muñecos y fotos de sus víctimas. El importante Michael Ashen. ¡Pumba! La señora aparece y Jamie se caga de miedo. Sin pensarlo, se marcha de ese lugar y a los minutos vuelve a la mansión de su padre, ya que Michael Ashen, el niño que molestó a Mary Shaw durante una de sus actuaciones, asegurando que Billy no era real, era parte de su familia. Tras esto, desapareció sin dejar rastro. Pero, como la familia sabía que Mary Shaw era la culpable, le cortaron la lengua, además de matarla junto a más habitantes de la ciudad. A modo de venganza, ella revivió y mató a todos los involucrados, a todas sus familias. Así, generación tras generación. Por eso, Jamie está siendo atormentado por Billy. Él no tiene la culpa, sino sus antepasados. Vale, si lo pensáis, esta historia es similar a la de Freddy Krueger en Pesadilla en el Mestrid. Asesino que mataba niños y que sus familias se tomaran la justicia por su mano, acabando con su vida. Por lo tanto, quizás se le pueda vencer de la misma forma. En la tercera entrega, descubrimos que para que Freddy no vuelva, hay que enterrar sus restos en Tierra Santa. Un sacerdote lo hace, lo rocía con agua bendita y quema su cráneo con un crucifijo por si acaso. Quizás funcione para los muñecos de Mary Shaw, no simplemente enterrarlos. Y, en la cuarta película, para vencer a Freddy, la protagonista refleja su poder hacia él con un espejo. Así, las almas de las víctimas del asesino, atrapadas en su cuerpo, despiertan y salen, lo desgarran y muere. Igual que antes, puede que esto funcione con Mary Shaw. Al final, también es un ser demoníaco que se alimenta de almas, de voces. Pero bueno, sigo. En la mansión de su padre, Jamie se encuentra con Lipton. Él ha desenterrado a los muñecos de Mary Shaw y ha descubierto que no están. Ninguno de los 101 que tenía. Supuestamente, pruebas de la muerte de Lisa. Por eso, el detective arresta a Jamie. Bueno, aún no. Su madrastra le dice que alguien le llama. Él, forense, tiene un modo de demostrar que no es el culpable. Para ello, debe ir al teatro ese mismo día. Empuja al detective que intenta detenerlo, corre hacia el coche y conduce hacia su destino. No tarda en llegar y en buscar al forense que le dice que está en el backstage. Pero, lo que no sabe Jamie es que Mary Shaw lo mató hace unas horas. De esta forma, en el teatro, Jamie se encuentra con el detective que le había seguido y con alguien que está tras esta pared. Los dos la traspasan, continúan caminando y llegan a una habitación secreta. Lugar donde Mary Shaw creaba sus muñecos. Lugar donde están todos. Los 101 que se encontraban enterrados. O, mejor dicho, 100. Falta uno. Falta Billy. Me temo que Mary Shaw era una sádica. Convertía a sus víctimas en muñecos. Y me temo que Jamie y el detective serán los siguientes. Todos los muñecos tienen vida. Giran sus cabezas hacia un lado y aparece un payaso. ¡Qué miedo! Es Mary Shaw. Quiere matar a quienes la mataron a ella. Pero claro, ¿por qué acabó con Lisa? Pregunta Jamie. Mary Shaw se lo dirá si se acerca a ella. Lo hace y sí. Le revela que el último miembro de la familia estaba dentro de ella. Estaba embarazada. Tras esto, Mary Shaw aparece de entre las sombras. Si no gritan como decía el poema, no les puede atacar. ¡Pumba! Es copetazo del detective. ¡Pumba! Otro más. Mary Shaw vive en los muñecos. Si los destruyen todos, les dejará en paz. Por eso Jamie les prende fuego. Con esto, salen corriendo e intentan escapar. Pero el andén se desmorona, el detective cae, grita, Mary Shaw lo agarra y acaba con su vida. Por suerte, Jamie vuelve al puente. ¡Ah, no! La anciana aparece y, del susto, Jamie destroza el escenario. Llega a un lugar lleno de agua, sale del teatro y todos contentos. ¿No? Pues no, porque todavía debe acabar con Billy. Vale, el problema aquí es que Jamie va al teatro desarmado cuando estaba claro que era una trampa. Como estamos en Canadá y es posible, él debería haber comprado armas legales o fabricado una que es ilegal, un lanzallamas. Sí, un lanzallamas. Parece complicado de hacer, pero no. Simplemente, con una bomba de transferencia de combustible, una batería, un cargador, un tanque de combustible, una manguera, cinta adhesiva y conexiones de latón para unirlo todo y una fuente de ignición. Objetos que se pueden obtener en cualquier tienda de herramientas y fuego, ya que, como he dicho antes, es la mejor forma para vencer muñecos de ventriloquos asesinos. Otras películas de terror y esta escena lo confirman, pero, sin duda, todas estas muertes se habrían evitado si los padres de Michael Ashen, familiar de Jamie, le hubieran llamado la atención por ser irrespetuoso durante la actuación de Mary Shaw ese día, si no la hubiera humillado delante de la ciudad entera. De esta forma, ella no se habría vengado convirtiéndolo en muñeco y las familias no la habrían matado. No estarían bajo su maldición por el resto de la eternidad. Sigo. A los minutos, Jamie llega a casa del forense, el último lugar donde vio a Billy. Lugar donde él ha hecho de las suyas. Ha matado al hombre, pero allí no está. Marion le dice a Jamie que su padre se lo ha llevado para saber por qué él regresa a la mansión. Y sí, ahí se encuentra Billy. Jamie lo agarra... ¡Ah, no! Es Mary Shaw. Rápidamente, Jamie lanza el muñeco a la chimenea y la señora desaparece. Sin embargo, quien aparece es su padre, padre que está más que muerto. De esta forma, Jamie descubre la verdad. Siempre ha estado muerto, pero la madrastra lo controlaba como si fuera un muñeco. Fingía su voz y estaba detrás de todo. Es Mary Shaw. Mató a su novia Lisa y ahora va a matarlo a él. Vale, llegados a este punto, ¿cómo podría haber sabido Jamie desde el principio que su padre estaba muerto y que su madrastra era Mary Shaw? Bueno, como habéis visto, el padre tenía la piel increíblemente pálida y nunca parpadeaba. Esto era extraño porque una persona tiende a hacerlo de 10 a 20 veces por minuto. No importa que haya sufrido un derrame cerebral como le ocurre al padre. No afecta al parpadeo de los ojos. También, como habéis visto, la madrastra siempre colocaba la mano detrás de la espalda del padre. Extraño igualmente, pero no tanto como el hecho de que tenía los mismos ojos que Mary Shaw y todos sus muñecos ojos azules verdes que solo los tienen una pequeña parte de la población mundial. Y, por último, la propia Mary Shaw le revela a Jamie la verdad cuando se enfrenta a él. Le dice que el último miembro de la familia sin contarlo a él estaba dentro del vientre de su novia Lisa. Por lo tanto, todos estaban muertos, su padre incluido. Jamie incluido a manos de la ventriloqua. Y, ventriloquamente, esta película ha sido vencida. Esto ha sido el títere o silencio desde el mal. Seguro que ya sabes cómo vencer a Mary Shaw. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque es imposible. ¡Venga!